Música Sin mostrarse muy violento, entorno a presencia con fusil en vano Ha icado el 58, el huachito y el bala siempre activado No se la tira de bravo, pero si hay motivo nunca se ha rajado Lo refes. Ha decorado, el modo y estilo cuando se ordenado Me dicen que es de Rosarito pero tiene apoyo en las cañas Durango